En el barrio de Floresta, una gran cantidad de gente de nacionalidad boliviana se ha dispuesto a cortar esta calle, ya que en una vivienda en donde ellos alquilan varios departamentos se ha metido gente de nacionalidad peruana, es al menos lo que ellos están denunciando. Ha tenido que intervenir personal policial en este lugar para que puedan retirarlos. Les han usurpado, si se quiere, las viviendas de ustedes. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo comenzó esto? Bien, muy buenas noches. Primeramente todo el canal Crónica, de verdad. Es algo indignante que nos ha pasado el día de hoy a nosotros. Hermanos bolivianos que tienen legalmente un contrato bajo escribano hecho, el dueño de casa que está aquí alquilando, salen, muchos de nosotros bolivianos salimos a trabajar, salimos a ganarnos el pan de cada día y dejamos tal vez las casas o las piezas vacías, tal vez con las esposas o tal vez con nuestras madres que vienen a cuidar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, ellos han aprovechado la oportunidad esa para entrarse hacia el domicilio y agarrar y de qué manera quedarse en el domicilio, usurparlo del domicilio directamente. Y de ahí cuando vino el dueño de casa, el que ha alquilado, viene con papel y dice, acá yo tengo mi papel, ¿qué están haciendo ustedes? Lo han pegado directamente, lo han agarrado, le han sacado a patadas. Hermanos que han escuchado han venido, porque él les ha llamado a sus teléfonos, han venido acá hasta el lugar y los han hecho lo mismo, tengo hermanos que les han roto la cabeza, ya han rascado uno la cara, ¿por qué? Porque se han agarrado y se han querido adueñar de esa casa, lo han querido tomar de esa casa y eso a nosotros nos duele, nos molesta eso que nos hemos visto obligados a convocar a toda nuestra gente, ¿por qué? Porque cuando nosotros nos hemos hecho presentes acá, hemos tratado de hablar con ellos, lo único que ellos han hecho es agarrar y agredir, incluso, ¿qué hicieron? Trajeron ocho pesos, metieron ahí adentro y dijeron, quieren entrar ustedes y los vamos a soltar a los pesos. Eso está adable, eso está justo, estamos acá en este momento, quiero que yo hable, aquí al dueño de casa, quiero que vean y le enfoquen, ¿cómo ha quedado él? ¿en qué forma le han hecho? Entonces, ¿dónde está la seguridad para nosotros, los que trabajamos? Esto puede pasar a nosotros bolivianos, el día de mañana puede pasar a un hermano argentino, a un hermano venezolano, a cualquier hermano que tenga su casa, y que el modo de cuando salga a trabajar, cuando ve que está vacía la casa, se van a querer adueñar de eso, no puede ser posible, es la sabía de todos nosotros, como comunidad boliviana que laburamos acá, no venimos a ayudar, venimos a trabajar, a vivir dignamente. Señor, usted es el dueño de este lugar, nos contaba que se metió una gran cantidad de gente, se trata de un grupo organizado, que vinieron con sus pertenencias y se metieron a la fuerza acá, ¿cómo fue? Al promediar a las 10 de la mañana me recibo un llamado telefónico de uno de mis sobrinos diciendo que hay gente que está entrando a la casa. Yo vengo de mi trabajo para ver qué clase de gente es. ¿Alzaron la puerta? Sí, entraron, golpearon la puerta y cuando mi sobrino abrió, aprovecharon para entrar. No es uno ni dos, son como 12 personas que entraron. Cuando yo vine, vine a decirles que por qué están entrando acá, que no les pertenece, empezaron a agarrarme a piedrazos con palos y me rompieron toda la boca. ¿Se metieron en las habitaciones que estaban vacías, desocupadas o en las que ya estaban ocupadas? En todo, en todo, en las que estaban, había habitaciones vacías y había habitaciones que estaban con gente. Igual, acá tengo a una de ellas que estaba ahí adentro. ¿Por qué lo vemos muy golpeado? ¿Lo han atendido los medios? No, por el momento no, porque fui a hacer la denuncia. Estoy desde las 11 de la mañana buscando mi contrato de alquiler, que es legalmente legalizado con una notaria. Y bueno, fui a la policía, llamé a la policía. Ellos no quieren hacer nada, no quieren que salgan. En otras palabras... Ahora ha venido la policía acá al lugar, pero ¿no puede sacar a esta gente que se ha ocupado? No puede sacar. Ahora que nos juntamos, yo llamé a toda la colectividad boliviana para que venga a ayudarme, porque yo en esta casa hice para que vinieran. Ahora recién quieren salir, pero me parece que no quieren salir, quieren quedarse en la casa. Yo en esta casa yo pago, yo tengo un contrato y pago alquiler cada mes, y ellos no quieren pagar contrato, no quieren alquilar, no quieren nada, quieren quedarse en la casa. ¿Quién los trajo? ¿De dónde vinieron? ¿Cómo? ¿Quién los trajo? ¿De dónde vinieron? No sé, no los conozco. Son de la colectividad peruana. No los conozco, no sé quiénes son. Son gente que viene y va caminando y haciendo... ¿Vos estabas en el lugar cuando entró esta gente? ¿Fueron violentos? ¿Qué pasó? No, yo llegué y ellos ya habían estado aquí adentro y el cuarto todo abierto, de mi hermana, de las chicas de al lado. Él vino, les quiso botar, los pegó, le pegaron a él. Mi hermana quiso entrar, la golpearon. A mí también me agarraron la paz. Los policías no hicieron nada. Mientras tanto, las pertenencias de ustedes todavía están adentro. Están adentro. ¿Qué piensan hacer? ¿Qué se puede hacer? Tienen que salir ellos, porque vienen, agarran botellas, con eso nos quieren pegar. Ahora amenazan que la van a violar a mi sobrina y a mi hermana. Luego también dicen que en cuanto salgan lo van a quemar la casa. Y dicen que no están tomando los policías ni un dato. Eso quería que te explique mi cuñado que no sé por dónde está, debo estar por allá. ¿Ustedes están bien? ¿Hay chicos adentro? Mi sobrina y mi hermana. Mi sobrina tiene cuatro años. ¿No pueden salir? No, 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 están ahí, están asustadas. Mi hermana le está tratando de calmar a mi sobrina también. Vos decías que le han amenazado a tu hermana que la podían violar. ¿Cómo es eso? Sí, le han amenazado, le han llamado a mi hermana, le han dicho, subían y le decían en la puerta. Mi hermana le llamó a mi cuñado al celular y con él más que todo se está comunicando, mi hermana, porque mi hermana está con un celular adentro también. ¿Y qué le decían? ¿Cómo la amenazaron? Que la van a violar a mi sobrina y a mi hermana, si no, nos vamos todos de aquí. ¿No la dejan salir a ella? La dejan salir, no. ¿Y esto la policía lo sabe? Sí, sabe, pero tampoco hace nada. No hace nada. Bueno, la gente está muy indignada acá. Estamos súper indignados como bolivianos, señorita. Uno, los bolivianos nosotros trabajamos decentemente. Un antiguo depósito de troceo de cerdo, de fiambres, hay unas cámaras frigoríficas de vieja data y esas cámaras frigoríficas se utilizaban en este momento como dormitorio. O sea, las puertas de la cámara frigorífica servían para ingresar a las personas. Estas personas salían los días de domingo nada más. Uno, los bolivianos nosotros trabajamos decentemente. Se ingresaban el lunes y hasta el domingo trabajaban, comían y pernotaban en el lugar. ¿Qué dimensiones tiene el lugar donde dormía esta gente? Y diminutas. Dormían entre la misma ropa, la misma materia prima. Por la gravedad de esta situación, intervino la División de Trata de la Policía Federal, el equipo de rescate del Ministerio de Justicia y Migraciones. Se caratuló esta causa como de infracción a la ley de marcas y además la policía está investigando... Uno, los bolivianos nosotros trabajamos decentemente, así como esta casa. Viven muchos bolivianos alquilados, ¿para qué? Para ganarse. ¿De cuándo viven acá? No, yo no vivo, pero soy una boliviana que también trabaja, trabaja así, sentada en una máquina y trabaja a donores así, duro, para lograr bien. Ahora es injusto que a peruanos los cuiden así, los protejan así y que no los saquen hasta ahora. ¿Desde qué hora se está pasando esto? Desde las 10 de la mañana y de cien se aparecen. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar acá? Nos vamos a quedar a vigilar por nuestros paisanos, por nuestros bolivianos, por la gente que trabaja. Y no queremos gente exatera, ¿por qué ahora no los sacan así? ¿Por qué no viene gendarmería? ¿Por qué no los sacan? ¿Les ayudan aquí a los policías a sacarlos de una vez? ¿Por qué tenemos que esperar tanto? ¿Por qué tenemos...? Ahora amenazan con quemarlo. ¿Qué van a hacer la gente que trabaja? Ahora se llevaron, dicen que salieron mujeres peruanas. ¿Quién sabe de la gente que trabajó mucho tiempo, se han llevado la plata? ¿Con qué sacrificio se gana, señorita? No es justo. Ahora los bolivianos pedimos que los saquen de una vez. Pedimos que los saquen de una vez porque, mire, muchas veces se ha luchado contra los talleres bolivianos, todo aquello. Ahora contra esto no pasa nada, señorita. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señorita? Queremos justicia para los bolivianos y que se haga lo legal. Así como nosotros cumplimos, volvemos. El 577, en donde piden que un grupo de gente peruana que se ha metido en horas de la mañana en las viviendas de ellos, salgan del interior, los han amenazado, incluso con violar a las mujeres. Les han robado a algunos de ellos las pertenencias que tenían en el interior. La policía todavía no puede actuar, no puede hacer nada. Aguardan la orden de allanamiento. Aguardan que venga al lugar un fiscal. Esta conmoción se está generando en el barrio de Floresta, en donde se ha tenido que cortar la calle San Nicolás, ante la demanda de la gente de nacionalidad boliviana que vivían acá, alquilaban estas piezas. Hay gente todavía adentro. Ellos denuncian que la gente que entró ha entrado armada. Los amenazan con botellas rotas. La policía ha cruzado un patrullero en las puertas de la vivienda y se aguarda que inminentemente se retire a la gente del interior, a la gente peruana del interior, que según ellos ha intrusado las casas donde estaban viviendo. ¿Cuándo vamos a aguantar todas las cosas? ¿Cuándo vamos a aguantar las humillaciones que empezaron? Nos mezclan mucho con los peruanos y los bolivianos y vemos que los peruanos son los peruanos. ¡Los peruanos! ¡Los peruanos! ¡Los peruanos! ¡Los peruanos! Han comenzado a tirar huevazos y demás objetos contra la camioneta de la policía que se ha estacionado en la puerta de Culata. Es en realidad la oficina judicial móvil de la policía federal. La indignación de la gente boliviana contra los peruanos que se han metido en sus viviendas. Siguen arrojando objetos contra la camioneta. Piensan que esta camioneta es para proteger a los usurpadores. ha tenido que irse esta oficina móvil de la policía federal. Han quebrado el vallado que se había dispuesto por parte de la policía para evitar que la gente avance sobre... No solamente la dignidad de los hermanos bolivianos, sino la dignidad de cualquier persona que trabaja y de alguna manera ha sido una pieza. Y no es posible que haya vividores que se aprovechen. En esta ocasión, hermanos, hemos logrado algo muy importante, hermanos. Para todos los denominados no consiguen que no se han venido. No es posible que no se han venido. ¡No es posible que no se ha venido! ¡No es posible que no se ha venido! ¡No! 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 importante cordón policial, ha llegado gente de infantería a impedir que vuelvan a arrojarles objetos, esta vez la salida se ha podido concretar, se ha llevado adelante de manera pacífica a pesar de los gritos de repudio de la gente de nacionalidad boliviana, ahora sí los aplausos, la vivienda vuelve a ser de ellos después de más de 12 horas de usurpación por parte de otra gente que no vivía en el lugar.